Hay un bazar de mentiras Estoy harto de mentiras, de escuchar la mansamente Estoy harto de la merza que no sabe calibrar De mentiras y mentiras que te dicen fríamente Que el que tenés a tu frente no sabe quién sabe más Estoy harto de mentiras, de comedias y novelas De los llantos sensibleros cuando querés amurar Que en el teatro de la vida no hay sandrina y uno solo Y ya no hay divos ni cuentos que lo puedan emular Por eso es que ahora vivo tomando en sol pa' la vida Y ni el verso de una mina ya me pueden balurdar Porque ya tienes un nado Mientras te siguen verseando Con quien seguirá la historia Cuando te marque el final Mientras te siguen verseando en sol pa' la vida